Ya empecé a grabar la sesión. Dos personas más. Muy bien. Bueno, pues ya están 11 de ustedes. 11 de los 13 inscritos. Perfecto. Ok. Bueno. Empecemos entonces. Buenas tardes a todos. Por favor, prendan sus cámaras. Quisiera verlos, aunque sea de rapidito. No quiero ser tan exigente. Hay maestros que exigen que estén las cámaras puestas, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ser flexible en ese sentido. Yo sé que hay muchos problemas con el internet. Yo sé que de repente falla, de repente se va la luz, más con este clima. También yo estoy dando clases particular en la mañana y hay muchos problemas con el internet. De hecho, ahorita hay problemas con las plataformas. Nos acaban de mandar aviso de que hay problema con las plataformas. Me imagino que por la cantidad de gente que está pasando. Por favor, apaguen sus micrófonos, que está entrando mucho ruido, por favor. Ya si quieren hablar, lo prenden, pero por favor, ¿no? Para que mantengamos aquí un orden en cuanto a sonido. Qué bueno, me da mucho gusto que hayan visto el anuncio ahí en contacto a tu profesor. Ahí metí los datos y también ya vi que se inscribieron en Classroom. Entonces, la sesión de hoy que la estáis grabando, ya luego la voy a subir a la misma plataforma de Classroom. Voy a subir las clases por si no pueden estar presentes. Afortunadamente, los grupos de sexto ya están divididos y por lo general son pocos. El año pasado tuve como a 20 y nada más iban como 15 a clase. No sé ahorita cuántos vayan a ser. No sé si la mayoría ya vio el anuncio y vio la sesión. Por cierto, la sesión la voy a cambiar por una que sea recurrente. O sea, que siempre esté activa la sesión. Y la voy a usar para todos mis grupos de física y otra sesión para los de mate. Yo doy materias de física y matemáticas. Hoy se trata de presentar el curso, de ver cómo vamos a trabajar. Evidentemente, por la situación, es muy complicado que se pueda dar clase en el horario establecido. Pero eso sí, las clases que dé, las voy a dar en las horas que nos corresponde. Para no interferir con ningún maestro. Para que si alguien se mete con mis horas, pues sea yo el que eche bronca. Y no al revés, que me echen bronca a mí por invadir horas que no me corresponden. ¿Me explico o no me explico? Afortunadamente, pues yo llevo semanas ya preparando el curso. Además, doy también esta misma materia en una escuela particular. Ya llevamos siete semanas de clases. Por lo tanto, bueno, pues ya tengo material, ¿no? Para trabajar con ustedes. Pero se va a trabajar de diferente forma. Yo tengo 34 horas en la tarde. Tengo ocho grupos. Entonces, también consideren que para mí va a ser imposible darles clase en el horario, ¿no? En las cuatro horas de la semana. Entonces, la idea es la siguiente. Voy a trabajar una hora completa el lunes, porque tenemos dos horas. Y una hora ya sea jueves o viernes. Ahorita ustedes vayan pensando, ¿qué les conviene más que sea el jueves o el viernes? Esa es la primera hora. De una cuarenta a dos y media. Y el lunes tenemos de cinco cincuenta a siete y media. Son dos horas. Yo escogí la segunda hora. Bueno, ahorita porque se me ocurrió. Pero pues también pude haberles dicho que a las cinco cincuenta. Voy a ir grabando las clases, les digo, y lo voy a subir a la plataforma por si no podían estar presentes, por si pasara algo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Ya la clase declaro en estar armada. Por favor, no me hagan tareas todavía. Los que ya se metieron, vieron que ya hay una serie de tareas, pero no me hagan nada todavía, por favor. Voy a empezar a modificar sobre la marcha, porque va a ser otro ritmo el que vamos a llevar nosotros. En la particular es muy diferente. Ahí sí nos obligan a estar ahí las horas y es muy desgastante, francamente, ¿no? A pesar de que nada más tengo cuatro grupos, eso de estar cinco horas seguidas es francamente muy complicado. Estar pegado a la computadora, no sé si entiendan, ¿no? Y ahora que tengo treinta y cuatro horas en la prepa uno, pues, con cuatrocientos cincuenta alumnos, pues, simplemente tiene que ser diferente el ritmo de trabajo. No se puede, es imposible. No es lo mismo que estar en el salón. En el salón es muy diferente trabajar. Además de que, pues, en el salón no me hacen caso algunos, pues, también aquí en internet, pues, con más razón, ¿no? Les repito, no es obligatorio que prendan su cámara, pero si de repente empiezo a ver cosas raras de que no están trabajando o algo por el estilo, pues, sí les voy a pedir que la prendan, ¿no? Pero de todos modos, ahorita vamos a empezar a trabajar y vamos a agarrar nuestro ritmo de trabajo. Muy bien. Entonces, me voy a Classroom, comparto pantalla y afortunadamente ya no soy tan verde en estas cosas del Zoom. Y, bueno, aquí tenemos Classroom. Me voy a ir al principio. Aquí tenemos. Ya se inscribieron la mayoría. Aquí está el código de la clase. Me imagino que ya lo tienen. Se meten con una cuenta de Gmail, por favor, con sus nombres. No me pongan algún apodo, algún nombre raro, porque no voy a saber quiénes son. Necesito que me pongan sus nombres, tal cual, en la cuenta de correo. Entonces, vamos a ver las personas que ya están inscritas. A ver. Por favor, nada más díganme presente. No estoy viéndolos ahorita, estoy viendo aquí Classroom, pero sí quisiera que me dijeran presente para saber quiénes están ahorita. Empiezo con Ernesto Luna. Presente. Presente. Jad Méndez, Javier me imagino. Javier Méndez. Presente. Ok. Benjamín Moltalvo. Presente. Jess Montoya Flores. Presente. Muy bien. Atenea Moreno Fernández. Presente. Muy bien. Andrea Olmos. No está. Nadia Pacheco. Presente. Muy bien. Jorge Manuel Pascual. No está. Aide Ramírez. Presente. Ok. Prendan su micrófono y lo apagan, por favor. Sofía Ramos. Presente. Muy bien. Diana Roque Domínguez. Presente. Luis Sánchez. Yair Villaseñor Molina. Presente. Ok. ¿Falta alguien de los que están ahorita presentes? O sea, de inscribirse al curso. Falto yo de inscribirme. Ok, Dalila. Por favor, inscríbete, ¿no? Sí. De una vez ya para que veas el material, ¿no? ¿Ya viste el código? Sí, ya lo vi. Ok. Por favor, inscríbanse, ¿no? Ya para que más o menos empezamos a entendernos, quiero explicar cómo vamos a trabajar. Los que ya vieron, vieron que hay muchos videos. No se trata de que yo les ponga videos. No voy a hacer eso, ¿eh? Definitivamente. Voy a comentar los videos y algunos los voy a dejar de tarea para que me hagan un resumen, ¿eh? No crean que voy. Es que, bueno, a ver, les explico. Mucha gente piensa que nada más es poner videos o leer textos y no. No, conmigo no va eso. Porque para mí eso no es dar clase, ¿no? Definitivamente. Entonces, si ya vieron el material, no se vayan con esa idea definitivamente. Entonces, vámonos otra vez a compartir pantalla. Vámonos de nuevo a Classroom. A ver, aquí tengo un chat. Si les falla el audio, por favor, mándenme chat, ¿no? Para que ya esté enterado. A ver, dejo de compartir pantalla. Y déjenme ver el chat. Tengo aquí un mensaje de chat. Profesor, no me escucho. No me escucho. No sirve mi micrófono, pero sí enteré. Daniel, ok. Perfecto, estoy enterado. Muy bien. De repente, si alguien quiere preguntar algo, hay, como se llama, las reacciones, está la manita, ¿no? Ahí levantada, ¿no? Para que yo les pregunte sus inquietudes, ¿no? Y ustedes me pregunten. Entonces, vamos a quitar esto. El chat, vamos a quitarlo. Muy bien. Ahora sí, me voy otra vez a compartir pantalla. Muy bien. Ya están aquí en la lista. Y vámonos a las novedades. Aquí se publican todas las tareas que voy yo armando poco a poco. Pero les repito, no me hagan ninguna tarea todavía. Bueno, aquí está la bienvenida al curso de física 4 de área 2. Y aquí está el programa de la materia. Ahorita lo vamos a ver. Galaxia 70. Pongan su nombre, no pongan el nombre de su teléfono, por favor. Aquí está el mensaje con la reunión de hoy de Zoom con los códigos. Voy a cambiar esta reunión de Zoom por una reunión permanente. Aquí voy a poner yo los datos nuevos. No ahorita. Lo voy a poner después. Y ya con esa sesión, entonces ya vamos a poder reunirnos. Porque esta sesión nada más la puse para hoy. Pero ya me di cuenta que puedo poner sesiones recurrentes. O sea, que se conserva el mismo código. Para no andar cambiando de código a cada rato. Y cómo nos vamos a comunicar también por Messenger. Yo tengo mi cuenta personal de Face, pero no la voy a usar. Entonces, yo inventé otra nueva que se llama Mate y Física García L. De García López. Ahí está mi cuenta de Face. Ahí se van a comunicar cualquier duda o inquietud. Por favor, que las dudas o inquietudes sean a la hora de clase. Me ponen, ¿cómo sea su nombre? Soy Jorge del 655. ¿Ok? Entonces ya sé de qué materia. Y me dicen su inquietud. Por favor, en horario de clase. No voy a contestar dudas fuera del horario de clase. Me volvería loco. Tengo 450 alumnos. Espero que comprendan eso. Yo necesito que las dudas sean del grupo que tengo en ese momento. No sé si eso lo entiendan. Aquí otra vez dejo de compartir pantalla para verlos. ¿Alguna duda ahorita con esto que les estoy diciendo? No, o sea, como sea, se podría también compartir el WhatsApp. Pero, hijos, sería para mí una locura estar recibiendo mensajes en mi teléfono, ¿no? Entonces prefiero en el Messenger. En el Messenger ahí me mandan sus inquietudes. Por favor. Porque imagínense que esté vibrando o a cada rato llegando mensajes en mi WhatsApp. Pues no, francamente no me gustaría eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir compartiendo la pantalla. Y vámonos a el programa de clase sintético. Así le llamo yo. ¿Por qué así nos lo ponen en otras escuelas? Bueno, pues seguimos eso. Y aquí tenemos el programa. Algunos seguramente ya lo vieron. Escuela Nacional de Preparatoria. No voy a leer ni echarles todo el rollo. Solamente ahí están los objetivos del curso. Las unidades. Son dos unidades. Este programa es nuevo. Este es el tercer año que se aplica. Antes empezaba con fluidos. Ahora se empieza con ondas. Visión, audición. Y son dos unidades. Porque la segunda es sobre electricidad. Las fechas tentativas es hoy empezamos, 21 de septiembre. Y más o menos el 15 de enero se acabaría la primera unidad. Se tenían pensados, bueno, hacer ocho prácticas. Pero por la situación que estamos viviendo, muy difícilmente voy a poder hacer prácticas. La segunda unidad a partir del 18 de enero hasta el último día de clases, que es el 16 de abril. Aquí está el contenido. Las unidades. Aquí desglosado. Solamente voy a ver ahorita la primera parte. Ya luego ustedes, si quieren ver lo demás, bueno. Sonido. Vamos a ver ondas. Vamos a ver el oído como instrumento de audición. Ondas. Vamos a ver cuáles son las características. Cuál es la definición de onda. Cuántos tipos de onda hay. Vamos a ver fenómenos con el sonido. Vamos a ver cómo funciona el oído humano. Efectos como el efecto Doppler. También la luz. Vamos a ver cómo se comporta como onda. Ya veremos en el curso que la luz se comporta como onda, pero también se comporta como partícula. En esta parte del curso vamos a ver su comportamiento como onda. Y vamos a ver fenómenos relacionados. Ondas electromagnéticas. Principio de Huygens. Óptica geométrica. Vamos a ver lentes. Vamos a ver el ojo. Enfermedades del ojo. Y aquí están las partes de la unidad. Enfermedades del ojo. Miopía, hipermetropía, astigmatismo. Y vamos a ver instrumentación también. Evidentemente que tenga que ver con ondas. Y ya la segunda parte. Bueno, eso ya es otro rollo. Sobre electricidad. Ahora bien. Aquí viene lo importante para ustedes. ¿Cómo voy a evaluar? Esta era la idea original con laboratorio, haciendo prácticas. Pero mientras no podamos hacer prácticas, voy a modificar el porcentaje. Como les digo, ya estoy trabajando con otros grupos en otra escuela. Y ahorita estoy manejando 50% el trabajo en clase. Que es el cuaderno a final de cuentas. Los apuntes. Los ejercicios que hagamos. Las tareas que vaya dejando. Y 50% los exámenes. Entonces, esa va a ser la forma en que voy a evaluar. Evidentemente, difícilmente voy a tomar asistencia. Nos han dicho que seamos muy flexibles al respecto. Va a haber muchos problemas. Se van a dar cuenta. Para ponernos en contacto. Aún viéndonos dos días a la semana nada más. Se van a dar cuenta que luego hay problemas con el internet. O por la asistencia misma de ustedes. Con 8 voy a exentar. ¿Qué significa? Con 24 puntos en los tres periodos. Y bueno, la asignación de la calificación. Si no sacan 8, se van a final. Se van a la primera vuelta. Si hacen la primera vuelta. Y lo promedio con lo que hayan sacado en el año. Y sacan más de 6, ya pasaron. Si no, pues se van a segunda vuelta. Y de nuevo, hacemos lo mismo. Voy a promediar lo que sacaron en segunda vuelta con su promedio anual. De los tres periodos. Y si sacan 6 o más, ya pasaron. Si no, pues se van a extraordinario. Aquí tengo la... ¿Cómo se llama? Bibliografía básica. Aunque yo de hecho voy a usar el número 8. El TIPENS. Que de hecho lo tengo integrado aquí al material de apoyo de Classroom. Y les digo, no voy a pasar lista. Pero sí estoy grabando la sesión. Entonces yo lo más rápido posible voy a subir el video. Aunque se tarda mucho. No sé si sea el internet. Pero luego un video de 45 minutos. Los 40 minutos se tarda casi una hora en procesarlo en mi computadora. Entonces va a ser pesado estar subiendo a YouTube mis videos. Aunque les voy a mandar la liga aquí mismo. En Classroom. O sea, no va a haber necesidad de que busquen los videos en YouTube. Yo aquí les voy a poner la liga con la que vamos a trabajar. Dejo de compartir pantalla. ¿Dudas, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahorita todo vamos bien? ¿Seguro? Esta sesión va a ser corta definitivamente. Es la presentación. Ahora bien. La segunda sesión. Todo perfecto. Pero gracias, Daniel. Muy bien. Veamos. Nuestro horario, repito. Dos horas el lunes. De 5.50 a 6.40. El lunes tengo 5 grupos yo. Entonces, vamos a iniciar el lunes que viene. Bueno, a ver, mentira. La siguiente sesión va a ser jueves o viernes. ¿Qué prefieren? ¿Jueves o viernes? Esa es la primera hora. Piénsenle. A ver, levanten la manita. Pongan su manita ahí en su cuadro. Si quieren jueves, por favor. Aquí tengo ahorita 15 participantes. Levanten su manita. ¿Nadie? Jueves. Nada más, Diana. A ver, dos, tres, tres. No, pero la manita con las reacciones de Zoom. No, no me levantes la manita ahí en la pantalla. Ahí la manita checa. Están poniendo su manita algunos. Entonces, a ver, va de nuevo. Levanten la manita los que quieran la sesión del jueves. Tres, cinco, seis, siete, ocho. Pues ya son mayoría. Nueve ya, ok. Jueves, entonces. Entonces, nuestra rutina va a ser la siguiente. El lunes nos vamos a ver a la primera hora mejor. Que sea a las 5.50, ok. Y les voy a dar clase una hora máximo. Y el jueves a la 1.40 también la hora. Evidentemente el lunes voy a darles clase y les voy a dejar instrucciones para que trabajen. Las tareas las voy a ir dejando para cada dos semanas. Porque si les dejo la tarea semanal me vuelvo loco simplemente. O sea, no tendría fin de semana yo. ¿Me explico? Entonces, va a ser cada dos semanas la tarea. Yo voy a ir modificando las tareas. Ahorita les muestro de qué estoy hablando. Comparto pantalla. A ver, chat. Jueves, jueves. Sí, pues todo el mundo quiere jueves. Ya me di cuenta. Muy bien. Veamos. Comparto pantalla. Vámonos de nuevo a Classroom. Veamos entonces. Trabajo de clase. Vámonos a la tarea 1. Así les puse yo. Tarea 1. Nada más que no sé por qué se me movió. Esta tenía que estar aquí arriba. Pero ya. Ya la puse en su lugar. Ondas. ¿Qué es el sonido? Bueno. Chequen qué es lo que tiene aquí. Tiene varios videos. Vamos a ver algunos en clase y otros se los voy a dejar para que los vean y me los resuman. Y voy a editar aquí. Editar. Estas son las instrucciones. Ve el siguiente video y contesta al cuestionario. Evidentemente está mal porque hay muchos videos. En principio la tarea sería. Resume. Los videos indicados. Yo ya les diré cuáles. Y. Manda. Imágenes. De tu cuaderno. De tu trabajo en tu cuaderno. Quiero ver sus apuntes. ¿Qué les voy a pedir? Un cuaderno. Profesional. De 100 hojas. De cuadro. No me importa si es cuadro chico o cuadro grande. Resume los videos indicados y mande imágenes de tu trabajo en tu cuaderno. Eso es ahorita la instrucción inicial. Todavía no hagan nada. Porque a lo mejor lo modifico un poco. Además, bueno, ¿por qué tengo tantos videos? Porque estoy viendo videos y algunos me parecen interesantes para los temas que estamos viendo. Algunos no los voy a ver, evidentemente. Pero, pues, sigo viendo material sobre la marcha. Y si me encuentro, pues, un video bonito, pues lo incluyo y ya luego yo decido si ustedes lo ven y lo resumen y lo aprovechamos para el curso. Aquí le pongo guardar y ya queda modificada la tarea 1. Ya si quieren meterse al Classroom, van a ver que ya está modificada. Estas son cosas que ustedes no pueden hacer y que no deberían de ver también, pero bueno. La idea es que yo sea lo más transparente que pueda con ustedes en este primer día. Y como se dan cuenta, ya tengo también, miren, en la tarea 2 también ya tengo ahí material. No es tanto en la tarea 2. En la tarea 3, Fenómenos Sonoros. Y bueno, hay material en cada tarea. Pero evidentemente como el ritmo es diferente, pues también voy a tener que modificar los contenidos de cada tarea. Material de apoyo. Aquí tengo el Tippens. No sé si me metan problemas con derechos de autor. A lo mejor borro el Tippens. A lo mejor ustedes tienen que buscarlo en la biblioteca digital. Porque yo creo que esto sí sería piratería, pero no sé realmente, ¿no? Aquí tienen el libro descargado. No sé si lo puedan ustedes descargar de aquí. Sí, pero hijos, son poquitos, pero de todos modos. Aquí está el libro y de aquí vamos a ver el material. Por ejemplo, Ondas está como en la 450 y tantos. A ver, vamos a moverle aquí. Por aquí, vamos a ver, 460 y tanto. Ya me pasé. Luego se tarda en poner las imágenes. Vamos a ver. A ver, a ver. Ahí está. Liberación forzada. Esto sí es de ondas ya. Luego se tarda aquí en... Ondas sonoras audibles. Sí es de ondas, pero yo necesito ver atrás aquí. La unidad es la de ondas. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué siempre me haces esto? 458. Y es que no lo pone. Está todo oscuro. Ahí está. Ahí está. 436. Conste que no coincide la página del libro físico con la página que está aquí abajo, ¿eh? Aquí del PDF. Son diferentes. Pero bueno, está como por la 450, el inicio de la unidad de ondas. A ver. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Espero que no me dé lata cuando ya estamos en clase. De todos modos, tengo el libro físico yo aquí conmigo. Aquí está. Ondas mecánicas. Aquí está. En la 427 del libro físico y 447 del PDF. Si me regreso una hoja que no se ve, ahí va a aparecer ya la... Aquí está. El inicio de la unidad. Movimiento ondulatorio. Si tienen la facilidad de ver el libro, aquí está. Página 446 del PDF y 400, ¿qué dije? Del físico 26. Ahí está. De ahí vamos a empezar a desmenuzar el material que vamos a ver. Tipos de ondas, qué es una onda mecánica, etcétera, etcétera. Dejo de compartir pantalla. Muy bien. Hasta aquí alguna duda, pregunta, por favor. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, básicamente voy a revisar tareas y voy a checar sus apuntes. Voy a hacer máximo un examen por periodo. Ya los conozco. Es muy difícil controlar que se copien y mucho más así. Si de por sí se copian en el salón, pues ahora aquí en video, ¿no? Entonces, evidentemente le voy a dar más peso al trabajo en el cuaderno y a lo que me hagan de los resúmenes y lo que les pida de las tareas. Porque, pues el examen va a ser de juguete, simplemente. Entonces, vamos a evaluar básicamente con trabajo. Trabajo y más trabajo. Por experiencia, espero que no me falle este grupo. Tengo ya 22 años dándole clases a área 2 y siempre me han salido grupos muy trabajadores, muy cumplidos. Casi no tengo problemas con mi grupo de sexto de área 2. Espero que este no sea la excepción. Vamos a tratar de ser lo más flexibles posibles debido a la situación. Vamos a trabajar lo mejor que se pueda en cuanto a los conceptos que yo les quiera transmitir. Y si tienen inquietudes, pueden preguntar en clase, no hay ningún problema. Pero también en las dos horas que no vamos a vernos, pero que están en el horario, me pueden mandar dudas. Yo voy a andar al pendiente del Messenger. Pero si no me preguntan a la hora, no les voy a hacer caso. Si me preguntan en una hora que no les corresponda, no les voy a hacer caso. Si me explico o no me explico. Porque tengo otros 400 alumnos y hay grupos que van a querer preguntar a su hora. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Dudas sobre tarea o dudas sobre algún concepto que no hayan entendido. O no sé, cosas que tengan que ver con el curso, por favor. Entonces, en principio nos vemos. Yo les voy a poner en Classroom. Voy a modificar esto. Comparto pantalla. A ver, tengo chats. Todo perfecto. Jueves, jueves. Entonces, no decimos nada, prof, con lo del Tippens. Por si acaso, yo ya lo descargué todo. Ja, ja, ya lo descargaron. Bueno, es que de veras que ahorita con los derechos de autor, quién sabe qué onda de veras con esto. Pero bueno, ya lo puse ahí, ya lo pudieron descargar. Bueno, no sé si sean buenas o malas noticias, pero bueno. Qué más, qué más, qué más, qué más. ¿Alguna duda, algo que se me haya olvidado, por favor? Por favor, díganme, a las 7, como en 5 minutos me tengo que ir, porque tengo una emergencia familiar que tengo que atender. Entonces, en 5 minutos me tengo que echar a correr. ¿Dudas, por favor? ¿Preguntas? Nada, ¿apoco todo fue tan claro la primera vez que nos vimos? No puede ser. ¿A poco soy tan transparente, tan, tan... Bueno. Una primera pregunta, prof. Dime. ¿Preguntan que las tareas tienen que ser una fotografía o va a ser escaneada? De preferencia, fotos, fotos. Hay de su cámara, de celular. ¿Ok? De preferencia. Se van a dar cuenta ya con el curso que les voy a pedir dibujos sencillos, ¿no? Siempre quiero que me ilustren, porque cuando me ilustran una pregunta, entonces me doy cuenta que sí entendieron el concepto, ¿no? Entonces necesito que sus tareas no sean biblias, o sea, que no sea nada más escribir y escribir y escribir. Porque luego hasta me cuesta trabajo entender su letra, ¿no? Por favor. Hay unos que tienen mucha facilidad, porque he visto, de que sí pueden hacerlo en texto y le insertan imágenes y lo hacen muy bonito, ¿eh? También, no hay ningún problema. Si tienen la facilidad y no les cuesta trabajo, pues adelante. La idea es que me cumplan con el trabajo. Evidentemente, si sorprendo que me están compartiendo la misma tarea, ahí sí me voy a enojar, ¿eh? Porque eso es clásico, ¿eh? Oye, que no hice la tarea, pásamela. Y ni siquiera es para pasarla otra vez. Simplemente ahí va la misma tarea. Y sí me doy cuenta a veces, ¿eh? A veces sí, de plano. Es imposible darse cuenta. Pero si me llevo a dar cuenta, aguas, ¿eh? Ahí sí. Ahí sí, cuidado, ¿no? Porque no me gusta tampoco que me quieran engañar. Ahí sí. Entonces, este... Vamos a trabajar en armonía. Y la siguiente clase, entonces... A ver, comparto clase. Digo clase, pantalla. Y vámonos al Classroom de nuevo. Y vámonos a novedades. Por favor, hoy no lo voy a hacer. Lo voy a hacer... Bueno, hoy en la noche, regresando ahorita de mi compromiso. Voy a cambiarles los datos de la reunión de Zoom. Va a ser diferente ID y diferente Passport. Pero entonces, de una vez. Voy a editar esto. Y de una vez ponemos aquí, lunes 5.45 a 7.15 pm. Y voy a poner coma jueves. Ahí con mayúsculas para que sea parejo. Juego jueves. ¿De qué? De 1.40 a 2.20. O sea, 40 minutos creo que es suficiente para la clase. Tense cuenta que aquí es de 5.45 a 7.15. Pero está mal. Es 5.50, ¿verdad? 5.50. 5.50 a 7.4. Y esas van a ser nuestras dos sesiones. Ya sobre la marcha, si necesitáramos vernos otro día, eso ya lo platicamos en el curso. Les digo, consideren al profe que va a ser desgastante las 34 horas. Imaginen, de 34 horas estar aquí. Entonces, por eso, las físicas, pues así las voy a dar. Matemáticas es un poquito diferente, evidentemente. Dejo de compartir pantalla. Matemáticas, ahí sí, ya saben que hay que escribir y hacer ejercicios. Es otro ritmo en matemáticas. Los maestros de matemáticas están aterrados ahorita, ¿no? Porque ahí son 5 horas y por lo menos hay que dar 4, yo me imagino, ¿no? Afortunadamente, yo tengo dos grupos de matemáticas, nada más, ¿no? Pero también voy a dar 4 horas a ellos. Pero es muy diferente dar matemáticas. Hay que estar ahí en la pantalla. Por cierto, yo voy a usar una pizarra digital. Ya la conocerán ustedes. Yo no voy a poner pizarrón atrás de mí y escribir en él. Yo voy a usar una pizarra digital con una plumilla electrónica para poder hacer mis trazos ahí fácilmente. Pero ya lo irán conociendo poco a poco. Pues esa es la presentación, muchachos. Ya me conocen. Ahí está mi nombre, Celso García. Y espero trabajar en armonía con todos ustedes. Y espero que me tengan la confianza para que me expresen sus dudas e inquietudes, ¿no? Hoy, pues me tocó hablar mucho a mí. Pero ya empezaremos formalmente el curso el día jueves. Se va a grabar la sesión automáticamente en cuanto me salga de la sesión. Y la voy a integrar. En alguna parte del Cloudroom voy a integrar la liga para que ustedes puedan ver la sesión. Porque la tengo que subir a YouTube primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay más preguntas? ¿Alguna duda? Por favor. Profe, una pregunta para el cuaderno. ¿Es necesario hacer alguna presentación o portada o algo así? Hijos, ya sabía que iban a preguntar eso. A ver, las niñas tienen una facilidad para hacer unas portadas muy bonitas, ¿no? Háganme una portada con los datos suficientes, ¿no? Lo mínimo. Escuela Nacional Preparatoria, número uno. Física cuatro, área dos. Grupo 655B. Profesor Celso García. Y ya. Ah, no. Mentira. Y sus apellidos, ¿no? Por favor. O sea, su nombre empezando por apellido paterno, materno y su nombre. Lo básico. Ya si quieren adornarlo, ponerlo en colores, poner globitos, cucarachitas, ratoncitos. Eso ya depende de cada quien. Y no me pregunten si va a ir forrado su cuaderno, por favor. Ya son de sexto. Ustedes sabrán si lo forran o no lo forran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda, por favor? Ya me tengo que ir. Profesor, ¿es necesario usar este cuaderno o también podemos utilizar carpeta? Usa la carpeta, no hay ningún problema. Pero, por favor, que sean hojas de cuadros, ¿no? Sí. Gracias. Por favor. No sé. Es que las rayadas me chocan y las blancas siempre se van chuecos en sus apuntes, ¿no? Entonces, bueno. De cuadro, por favor. ¿Algo más, muchachos? Ya déjenme irme corriendo que tengo que ir a algún lado. Tengo una urgencia familiar. Ya no hay más. Entonces, en principio nos vemos el jueves a la 1.40. Y la siguiente clase sería el lunes a las 5.50. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. No lo vio. ¿Cómo que no lo vio? Daniel, ¿de qué hablas? Daniel. Mi pregunta. A ver, dime. Repite. A ver. Déjame ver en el chat. Déjame ver en el chat. A ver. Yo no entendí lo de las tareas. El chat, pero véalo. Ah, gracias. ¿Por qué no vamos a hacer el meme? No, ahorita memes no. Por favor. No, no, no. Ahorita no. Memes no. Vamos a portarnos bien ahorita. Este. Quito el chat. Ok. Muy bien. Ok, jóvenes. Pues, eso es todo. Y nos vemos el jueves. Ya empezamos formalmente. Si quieren empezar a ver el T-Pens en la página que les dije. Ese es el tema que vamos a empezar a ver. Ondas mecánicas y sus características. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Sí.